Buenos días, buenos días. Aquí lo estamos transmitiendo desde la Home Depot de Indio, California. Y sí es cierto que tenemos que tener mascarilla y luego tenemos que hacer cola para entrar a la tienda. Como pueden ver, estamos esperando. Hasta arriba. Aquí, aquí seguimos en la Home Depot. ¿Qué debería de ser? Esto no cabe desde la Humano. Sabemos, que ya está todo bien. L gracias ya estamos aquí adentro en la home depot y así se ve aquí adentro ahorita vamos a ir a agarrar unas semillas para plantar vamos a hacer un jardín saludos amigos espinaca vamos a agarrar unos brown peppers zanahorias cucumber vamos a agarrar parsley, cilantro vamos a agarrar unos betabeles también, vamos a agarrar unos betabeles crecelas cebollitas verdes zucchini así aquí vamos ya nuestro mix vamos a hacer un jardincito chingón aquí ya llevamos ya vamos para afuera de la home depot gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya vamos a ir para limitar la casa y ya vamos para hacer un vegetable garden un día de shopping con el chef Cáceres un día de shopping con el chef Cáceres ahí está la gris ahora amigos después de la home depot venimos a echar voy a ir a agarrar un subway para darle duro este al jardín de vegetales saludos saludos